Hola, en esta sesión queremos enseñarles un poco a manejar el material Montessori, a prepararlo en la casa y en ese sentido nos va a ayudar a interactuar con nuestros hijos. Los invito a que estén con sus hijos también. Entonces, este material se llama estampillas y tenemos las unidades, las decenas, las centenas y las unidades de mil. Entonces, también tenemos los soldaditos, que serían también verde, azul y rojo. ¿Ok? Entonces, para tener en la casa todas estas herramientas, pueden usar cartulina, pueden pintar la carpeta de color. Entonces, tomamos una... yo hice, tengo goma eva aquí para hacer las decenas. Entonces, medimos dos centímetros, dos centímetros cuadrados. Dos, ya, con la magia de la televisión. Ya tenemos entonces, tenemos hecho esta parte acá. Entonces, vamos haciendo las unidades. Y luego, con un lápiz, vamos marcando el uno, el uno, el uno. La idea es que tengan, más o menos, una cantidad considerable para las distintas actividades. Que les vaya bien y usen la creatividad. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias. Gracias.